Hola, bienvenido a la clase número 8. Hoy comenzaremos a ver todos los referentes a módulo número 1 o objetivo número 1. Como pueden ver, están todos los objetivos, aquí no dividí, aquí no separé ningún objetivo que es referente al examen de certificación. ¿Por qué no los separe? Uno, porque como ven, muchos de estos objetivos ya los hemos visto con anterioridad. Muchos de los objetivos ya los hemos trabajado con anterioridad. Quiero mostrarles en la página para que vean que no los he movido de ningún modo. Aquí están los objetivos de este módulo o objetivo número 1. Bien, entonces solamente quería mostrarles que ahí están, ahí están todos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el objetivo.